Vos aún recuerdas como éramos tú y yo Siempre juntos el amor era mutuo y te amaba solo a vos Siempre soñadores, joven como el sol Recién comenzaba, mi espíritu daba y eras mi salvador Hasta mañana, always me Viva forever, estar esperando siempre eterna Siempre eterna como el sol Viva forever, los momentos siempre viva el mutuo amor Todavía recuerdo Palabras de amor El tacto en la piel de una canción de amor que una vez yo escuché Se escapa entre los dedos como arena que se va Promesas marcadas, memorias guardadas de un amor que se va Hasta mañana, always me Viva forever, live forever Esperando siempre eterna como el sol All will be forever, los momentos siempre viva el mutuo amor Quizás un sueño fue Sentimientos vividos no serán venidos Están seguros en mí Hasta mañana, always me Hasta mañana, always me Viva forever, los momentos siempre viva el mutuo amor Viva forever, live forever I'll be waiting Never waiting Every last, every last night I just want to be forever Forever, be forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!